Hola a todos gente, yo soy Lobeno y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends en el cual gente vamos a decir lo que se dijo en el día de ayer en la conferencia de EA, ¿vale? En la conferencia de EA estuvieron responsables de Respawn, o sea, sé los creadores de Apex y de Titanfall, pero en este caso lo que nos interesa obviamente es Apex, que es de lo que hablaron Y básicamente dijeron dos cosas en verdad a destacar, ¿vale? Porque la tercera ya la sabemos, básicamente La primera cosa que dijeron es que en la temporada número 10 la leyenda será un hombre, ¿vale? O sea, en la siguiente temporada la leyenda será un hombre, ¿vale? Quiero dejar aquí una cosilla clara, Pathfinder aunque no sea un hombre, sería un hombre, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque se ve claramente que está haciendo, o sea, que sería un chico robot, pero chico, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente, Seek, ¿vale? Y Paria perfectamente podría ser la leyenda, como dije en un vídeo anterior Que saliese en la temporada número 10 y aunque sea un robot o un cibolo o lo que sea, pues que sea un hombre, ¿vale? Y se está diciendo de que es el hermano de Bangalore, ¿vale? Pero todavía estos son rumores, ¿vale? Lo siguiente que tenemos como noticia que dijeron a destacar en la conferencia de ayer Básicamente que las Rankeds de Arena llegarán en la Season 10, ¿vale? Como bien sabéis, yo traje aquí una noticia al canal en la cual se decía que iban a ser a finales de junio Pero debe ser que al final han decidido que no era lo óptimo, ya que querían al igual pulir mejor el modo de juego antes de meterle Ranked Que la verdad es que lo veo coherente, ¿no? Porque meter Ranked sin todavía estar pulido el tema de los precios, las armas, etcétera, los mapas, etcétera Pues lo veo bien que lo hayan retrasado, la verdad Falta nada, creo que son como unos 30 días o 20 y pico para que empiece la temporada número 10 Así que tampoco hay que esperar tanto para el Ranked Y lo tercero lo voy a mencionar, pero tampoco es algo así súper guau, porque ya lo sabemos todos Básicamente dijeron que Apex es un shooter de primera persona con personaje, habilidades, movilidad y armas O sea, es en plan, ya lo sabemos, llevamos dos años jugando al juego, al menos en mi caso Y creo que ya me he dado cuenta de que los personajes tienen habilidades, se mueven muy bien Y al ser un shooter, obviamente tiene armas, si no, no sería un shooter Así que bueno, gente, básicamente las dos cosas a destacar es que el arranque llegará en la temporada número 10 Y que la próxima leyenda es un hombre, ¿vale? Y otra cosa que me acabo de acordar, ¿vale? Es que no es sumamente importante, ¿vale? Pero dicen que tardan un año y medio en hacer un nuevo mapa Lo que básicamente se traduce en que desde que terminan el que sale cada año, pues empieza O sea, que si te ponen a calcular hace justamente un año y medio Porque obviamente ellos van adelantados Ellos al igual ya están terminando, bueno, están puliendo mejor dicho El que va a salir seguramente en noviembre Que si no me equivoco, claro, sería la siguiente leyenda Porque ahora tendremos la temporada número 10, pues para la 11 ya tendremos una nueva leyenda Y con un nuevo mapa Así que hablamos de Battle Royale Obviamente, mapas de modo arena van a llegar De hecho, este martes que viene, el día 13 Si no me equivoco, a ver, voy a mirarlo a ver si la estoy liando Sí, el martes 13 quitan el evento de Genesis y activan otro mapa Que, o sea, otro evento El cual es el evento Tree Seeker, si no me equivoco se llamaba así Y que ahí hay un nuevo mapa No es de Battle Royale, es de arena Pero es un nuevo mapa Así que bueno gente, espero que os haya gustado la noticia Y nos vemos en el próximo vídeo Así que, bye ¡Gracias!